Durante dos días, el periodista Rodrigo Ugarte acompañó a carabineros en su lucha contra este flagelo y los resultados fueron sorprendentes. Hace algunos días vimos cómo se vendían y consumían drogas al interior del local Sunset Beach y de algunas discoteques de Viña del Mar. Regresamos a la zona a sólo un día que comience el festival. Durante 48 años, el verano. Es que durante el verano y sobre todo en febrero, mes de festival, la ciudad Jardín se ve invadida de turistas. Pero entre ellos, hay algunos que no vienen a disfrutar de las bondades del aire marino ni de la pirotecnia de la Quinta Vergara. Simplemente aprovechan la alta afluencia de público para vender todo tipo de drogas. Marihuana, cocaína, ácidos y pastillas sintéticas. Estas imágenes corresponden a la detención de una banda internacional de tráfico de cocaína que hace años operaba internando droga al país desde Bolivia. Estos sujetos, detenidos por personal de OS7 de Carabineros de la región de Valparaíso, en las inmediaciones del rodoviario de Viña del Mar, son conocidos microtraficantes de la ciudad. La banda la lideraba a una mujer. Su misión era recibir a tres bolivianos que ingresaron en bus al país. Cada uno traía cerca de 50 ovoides de cocaína dentro de su cuerpo. En total, tres kilos de droga avaluada en casi 20 millones de pesos. En Iquique se descargaron de los ovoides una práctica que estaba erradicada del microtráfico, pero que en el invierno del 2017, Ahora Noticias, volvió a registrar en este reportaje, donde pasamos 120 horas en el paso Chacayuta de Arita. Claramente no era la primera vez que lo hacían y la práctica continuó y esta vez siguieron viaje a la ciudad jardín. Pero ahí los estaban esperando los carabineros. Impacta la cantidad de droga que puede transportar un ser humano dentro de su cuerpo. También impacta ver cómo el dinero es capaz de corromper a estos burreros, a los que no les importa poner en serio riesgo sus vidas. En ocasiones hasta han logrado transportar al interior del organismo más de 100 ovoides. Muchas veces es una persona ajena a la organización criminal que es contratada, cierto, por el pago de una suma de dinero considerable. Esto hace a que la persona tome la decisión de llevar a efecto esta actividad, lo que trae consigo una serie de riesgos para esta persona que puede resultar, cierto, con un ovoide que se haya roto en su interior. Algunos días carabineros había desbaratado a otra de estas bandas que operaba en la ciudad jardín. Chelucas, un joven dealer argentino radicado en Reñaca, fue detenido en su departamento. Simultáneamente en las calles del mismo baldeario era aprendido su proveedor. 600 dosis de cocaína y 200 de marihuana destinadas a la venta en clubes nocturnos fueron incautadas durante el operativo. Si bien durante la noche la labor de carabineros en los centros de mayor concurrencia de público en Viña del Mar se transforma en un control y combate directo al narcotráfico durante el día. La misión es netamente preventiva. ¿El éxtasis de una pastilla? Sí. ¿Es una pastilla de esa planta que está ahí? Es semejante. A los turistas les llama la atención el stand de carabineros. Se acercan, hacen preguntas, se informan. Los policías les hablan de los riesgos del consumo a los más jóvenes y también llaman. Pero lo ideal es no tener miedo y salir adelante para tener una ciudad más tranquila. Dicen que acá en la noche es medio desatado, el verano, ¿cuánto de droga? No, sí, Reñaca, aquí se ve todo, todo tipo de drogas se ven en el atlíscopo. Panza la tarde en Reñaca y no es difícil advertir que, alejados del tumulto playero, ya hay quienes encienden los primeros mitos de marihuana. Es la previa de una noche que seguramente traerá más excesos y más drogas. Así lo reconocen los propios turistas. Bueno, y la noche, ¿qué te parece? ¿Se ve esto? ¿Se ve droga? ¿Se ve alcohol? ¿O se ve gente más tranquila? Si te digo que no, te voy a decir que te estoy mintiendo, pero la droga se ve en todos lados. La playa comienza a quedar desierta. Junto con la oscuridad aparecen algunos grupos que se reúnen en torno a una botella de alcohol o a drogas. El carrete duro está en las discotecas. Muchos llegan ebrios y aunque se les debiera prohibir el ingreso, igual pasan. Siguen consumiendo alcohol y a veces lo mezclan con drogas. Conforme orden de investigar, emanar de la Fiscalía Local de Viña del Mar, respecto a la denuncia de una familia, dedicar tráfico de drogas. La labor policial no para. El verano en Viña no le está a tregua. Efectivos del OS7, la Unidad para el Control de Drogas de Carabineros, prepara un allanamiento. Uno más en su larga lista estival. Junto a efectivos del GOPE, se adentran en una población viña marina. Nos cuentan que es imposible poder adelantar los riesgos de una de estas diligencias. Jamás se sabe con qué se van a encontrar y cómo va a reaccionar la gente. La información resultó ser efectiva. En el domicilio allanado se incauta gran cantidad de marihuana. Afortunadamente no hubo mayores inconvenientes. La vigilancia y el cierre perimetral de las calles dio buen resultado. Dos personas fueron detenidas, pero diligencias como estas permiten ir uniendo información para seguir tirando el hilo delictivo. En otra vivienda, Carabineros incautó varios kilos de marihuana prensada y armamento. Y no solo eso, también se pudo llegar al lugar donde los traficantes mayores tenían su plantación de marihuana. Cientos de matas de cannabis sativa terminarán siendo quemadas como ordena la ley. Un paso adelante para reducir la droga que por estos días inevitablemente circulará por Viña del Mar. Las organizaciones criminales lo que hacen es aprovechar esta instancia para poder ir a obtener ganancias, ¿cierto? Comercializar esta sustancia ilícita y lógicamente obtener réditos de esta actividad ilegal que realizan principalmente en estos lugares aprovechando la época estival. Y una serie de actividades que también se desarrollan como por ejemplo el festival de Viña. En virtud de lo anterior es que el departamento lo que hace es reforzar los servicios que se realizan con normalidad, ¿cierto? Con la finalidad de poder ir detectando aquellas actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas. En lo que va corrido de este año, las policías solo en Valparaíso y Viña del Mar han logrado incautar 28 kilos de cocaína y más de 35 de marihuana. A ellos se suman otras tantas dosis de éctasis y drogas sintéticas. Así es el combate contra el tráfico de drogas en Viña del Mar. Ingentes tareas sobre todo durante estos días para intentar reducir el mayor flagelo de nuestros tiempos y así brindar mayor seguridad a las noches de playa y festival.